Lake Monitors presenta la siguiente generación de los medidores de caudal de área variable. Utilizando talentos de ingeniería reconocidos en la industria, hemos desarrollado un proceso patentado de calibración y escalado que racionaliza el proceso de producción y mejora la precisión de nuestros medidores. El nuevo sistema de calibración cuenta con un software de calibración automatizada en un sistema de visión de alta resolución para obtener el perfil de caudal único de cada medidor durante la calibración. Nuestro sistema de grabado laser marca incrementos de escala precisos para asegurar que la escala personalizada del medidor sea más precisa. Nuestros competidores típicamente aplican escalas genéricas a los medidores. Esto resulta en la precisión cambiante de caudales diferentes. Nuestro nuevo proceso de calibración produce resultados de precisión fiables y confiables en todo el rango de la escala. Son avances como este combinado con un servicio excelente al cliente que establece a Lake Monitors superior a la competencia. Son avances como este combinado con un servicio excelente al cliente que establece a la escala personalizada en un servicio excelente al cliente que establece a la escala personalizada en un servicio excelente al cliente.